Polar TV y transbordadora Austral Brum, líderes en conectividad marítima, presenta el Boletín del Tiempo. Buenas noches, a continuación presentamos el pronóstico del tiempo para mañana jueves 4 de octubre. Juntalena se presentará con novedad parcial, ocasionalmente nublado, y con precipitaciones con viento entre 60 y 80 km por hora. Temperatura mínima 2 grados, máxima 9 grados. Puerto Natales se presentará con novedad parcial, y viento entre 40 y 60 km por hora, variando nublado y chubascos de agua y nieve. Temperatura mínima 0 grados, máxima 6 grados. Porvenir se presentará con novedad parcial, ocasionalmente nublado, y con precipitaciones con viento entre 60 y 80 km por hora. Temperatura mínima 2 grados, máxima 9 grados. Puerto Williams se presentará con novedad parcial, ocasionalmente nublado, y chubascos de agua y nieve. Temperatura mínima 2 grados, máxima 7 grados. Finalmente, nuestra península Antártica se presentará nublado, con chubascos débiles. Temperatura mínima 2 grados, bajo 0, máxima 0 grados. Muy buenas noches. Polar TV y transbordadora Austral Brum, líderes en conectividad marítima, presentó el Boletín del Tiempo.